Vamos a atender un par de casos que nos quedan pendientes. El primero, te lo cedo, Janina Latorre. Esto dijeron esta mañana de un secundario. Arranco con mucha gente mala, ¿eh? Hay mucha gente tirando maldad, destilando venenito. Y en este caso una Janina Latorre. Ojo, lo sorprendí, no esperaban. Arrancaste con una editorial, matando a Janina Latorre. ¿Qué dijo? Janina Latorre habló de su pasado como vecina de Chano. Innecesaria la anécdota. Mancha gente que tampoco, no solo Chano, empieza a dar nombres de otra gente. Empatía con Janina Latorre. Seguro me llama mucho la atención cuando hacen esas cosas. Necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué contar eso? Es como si todos hubiésemos hablado de su crisis matrimonial en algún momento y no lo hicimos, ¿no? Claro, es cierto. No, bueno, ella también se quejó cuando lo hiciste vos. Cuando hablaste pestes de ella. Octavo, no nos dejes mal a nosotros. Bueno, me estás hablando a Ténema, aunque fue tremendo, fue durísimo en aquel momento. Todos ustedes. No digan puntita, no digan puntita. Vos no le dijiste nada. Yo miro todo con perplejidad. No, pero la verdad, el tipo está ahí, hecho pelota. ¿Para qué, no? ¿Por qué? De contar esto y nombrar gente que no está en la escena. Janina. Punto uno, me gustaría saber de qué trabaja Tamara Petinato, porque siempre reniega de esto y termina tirando mierda. Punto dos, Tamara, te rajaron del programa de Verónica Lozano porque te fuiste a cultivar marihuana, por eso entiendo que defiendas la situación. Punto tres, tu papá es acosador y está denunciado. Y no sé por qué yo tendría que agradecer de que no hablaron de mí porque fui cornuda. Y le digo a los dos boludos esos de Tenenbaum y el periodista deportivo, que yo lo respetaba al periodista deportivo. Agravio. ¿Cuál es la parte machirula? Que me tengas que criticar a mí porque me metieron los cuernos, Nabo. Critica a mi marido, pues yo soy víctima. Y cuando hablé de Chano, lo hablé con respeto. Conté una anécdota, no los critiqué a ninguno de los dos, lo defendí en todo momento. Y conté una situación que hicieron públicas Chano y su mamá cuando Chano la llama a Pía y le deja mensajes. Cuando la mamá sale a contar todo eso. Y yo conté lo invivible que era estar con él. Y la situación se hizo pública porque todos ellos hablaron. No conté nada pecaminoso, no conté ninguna intimidad porque tengo cosas bastante pecaminazos que han pasado y no las cuento. Así que la verdad que Tamara, yo que vos hablarías de tu hermano que tiene unos quilombos tremendos, de tu papá que tiene denuncias de acoso. Tenenbaum se reía de una mujer cornuda, un machirula, un kirchnerista al pedo y el periodista deportivo a lo mismo. Son tres boludos, perdoname las malas palabras. ¿Qué tengo que agradecer, chicos? A ver, ¿qué pecado cometí? Me comí un cuerno y lo perdoné, chicos. Diego no violó a nadie, no tiene denuncias por acoso. No es drogadicto, no tenemos tiros en la familia, no tenemos causas penales. Dejen de tocarme el culo por un cuerno de mierda del año 2017. Tamara, fíjate que vos defendés la situación porque estabas cultivando marihuana y te echaron de Telefe. Eso no entendí. ¿La echaron por eso? Claro, yo ya estaba el año pasado, que era panelista de Verónica Lozano. Viste, porque me calientan estas cosas. Era panelista de Verónica Lozano. Delante. Se fue a Los Ángeles a cultivar marihuana, qué sé yo, canal y todas esas cosas que es legal. Pero en Telefe les pareció mal porque es el canal de la familia. Y cuando tuvo que volver, la rajaron por eso. Y yo, ¿por qué no hablo de esas cosas? En vez de decir, Janina la Torre tirando maldades. ¿Cuál es la maldad de contar? Una anécdota de un tema que se hizo pública. Porque la contó Chano y la mamá. No entendí lo de Gravia igual. Está bien, la columna de Tamara puede hablar de lo que se le cante. Puede opinar de lo que se le cante, digamos. Pero también podría, cuando recoge material de otros programas, no digo de este en particular, puede destacar otras cosas de los programas. Claro, por eso. Que les pareció tan malo, ¿para qué insisten en eso? Por eso. No entiendo lo de Gravia. Aparte, dos machirulas. Tenés más. Recomendaba porno infantil en la radio. O sea, yo para hablar de estos tres, me quedo toda la vida. No entiendo cuál es la parte de la graciosidad de una mina cornuda. No tenemos toda la vida. Tenemos un ratito nada más. Después hablan de maldades. Llegó. Dije capaz.